El negro me toca a mí ahora, porque vos hablabas de otro día, hablo que yo roncaba, que no la dejaba dormir, que toque el otro, que era impresionante, es verdad, se sacó, se puso las cuestiones en la oreja, no le sirvió de nada, yo ronco, pero ella suena. ¡Oh! ¡Qué chordina! No te puedo creer. Entonces, que la vea, con amor, con tantas famosas. Y ahí, muy estilizada, pero en la noche... ¡Como me traiguita! ¡No te puedo creer! Y yo no digo a nadie que os callaíta, ¿cachai? One Ray, no había contado. Claro, entonces... ¿Es perfumado o no? No, es muy... No.